y si vamos al arameo y además al griego la palabra de rasurar quiere decir cortar entonces ¿cuál es el significado en ruach espiritual? una vez más este mensaje titulado cabello israelita y las coberturas acuérdense de algún otro punto de vista que algunas personas quizás digan esto no es importante eso es interesante ¿por qué enseñar sobre esto? ¿por qué enseñar sobre esto? no es importante es mi cabello no trates de hacer con mi cabello lo que tú quieras ¿y por qué comprometer una shahad 90 minutos a esta enseñanza? ¿está 1 Corintios 11 en la Escritura? fue el Rabino Shaul quien escribió esta parte de la Escritura ¿conectó el Rabino Shaul este midrash sobre el cabello? este midrash sobre el cabello con discernir Yeshua's body and blood el cuerpo y la sangre de Yeshua ¿encontramos esas comparaciones? ¿encontramos esas comparaciones? ¿encontramos esas analogías? ¿en el mismo capítulo? ¿acaso que los encontramos? claro que sí los encontramos entonces debe de ser importante dije que debe de ser importante la misma manera en que usted no comprende lo que estoy hablando hoy es una falta de discernimiento igual a comer y beber indignamente del cuerpo del soberano it is equally not discerning how the kingdom operates you don't just take matzah you don't just take matzah and wine and hate everybody and not talk to anybody and be at odds with everybody and not being submitted to the kingdom and then rush in and take the body you don't do that no es cosa de tomar el matzah y beber el vino y odiar y despreciar a todo mundo you have to be discerning of the body and the blood of Mariah tiene uno que discernir acerca del cuerpo y de la sangre de Mariah en la misma forma you are to discern that your hair represents many things your position your relationship your submission to authority in the kingdom and how you will and won't survive the giants that are in the land the Nephilim because you may not take this seriously you may think it's a waste of time but I want you to know the demons do not pero yo les voy a decir que los demonios no lo piensan and they take this stuff very seriously y ellos toman estas cosas muy seriamente let me continue voy a continuar now indeed a man ought not to cover his head verse 7 versículo 7 un varón no debe de cortarse perdón de cubrirse con velo la cabeza a man not ought to veil his head no debe de velar o poner velo sobre su cabeza con la creación porque él es la imagen y la tiferet de Yahweh pero la mujer es la tiferet del hombre el hombre no es de la mujer la mujer vino del hombre ni tampoco fue el hombre creado para la mujer sino que la mujer para el hombre entonces todo esto se trata de la familia patriarcal de la vida patriarcal entonces el mundo le dice con cuántas se puede casar se puede casar con una víbora o con un hombre sexual pero no con dos esposas entienda usted esto estos hombres y mujeres que están hablando mentiras y religión a su vida están orando y proclamando y pontificando con sus cabezas descubiertas están fuera de orden están en el asiento de la matriarca en el asiento de rebelión en el asiento de Caín son voces extrañas no son la voz del pastor mis ovejas conocen la voz y me siguen y no seguirán a otro porque no conocen la voz de extraños saltados en el nombre de Yahweh Yahweh ha escogido que la cabeza descubierta de un hombre libre de cabello largo refleja la imagen y la estima de Yahweh el cabello del hombre tiene que ser mantenido corto cortado manejado corto cortado manejado para estimar a Mashiach y no es interesante que en el mundo las mujeres pasan más tiempo alterando su cabello que el hombre pero en el reino es el hombre que debe de estar corriendo al salón de belleza cuatro o cinco veces a la semana y confirmando que Ana de Brasil está en la silla porque tiene uno que de acuerdo y mantener que nada viene entre el hombre y Mashiach que el hombre va corriendo al salón de belleza y me ven extrañamente como si yo tuviera dedos extra o como si yo fuera Goliath de Gad oh you want a manicure ay quiere usted look at that fegala fegala miren ese fegala that's a genish word esta es una palabra jeres miren a ese fegala because that's our culture porque esta es nuestra cultura men don't belong in beauty men should be hammering the jack and jacking and jacking a hammer men should be in construction with a hard hat and a drill but isn't interesting all the matriarchs who run our system and our society they want to look fine for their corporate board meetings que todas las mujeres que están en este mundo y en esta sociedad corren al salón de belleza para verse preciosas para sus juntas corporales so they're in and out in and out in and out four or five times a week with make sure Anita from Brazil is in today is Anita in of course para confirmar que Anita de Brasil está in there obrigado 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 I mean up is down left is white que se arriba está abajo lo derecho izquierdo lo negro blanco purple is green el púrpura es verde yahua has chosen man to reflect his glory yahua ha escogido al hombre que refleje su es that's what verse 7 says a man should not naturally let his hair grow un varón no debe de permitir que su cabello crezca como normal because he is the image and tifere of Moshiach yahua porque él es la imagen y la tifere de Yahshua yahua this does not esto no mean men significa que los hombres cannot wear a headcar no deben de usar una cobertura de cabeza it means men cannot let their hair grow like women let their hair grow esto quiere decir que los hombres no tienen que dejar que su cabello no crezca como a las mujeres no quiere decir que no deben de usar una cobertura de cabeza entonces toda esta estima reflejada representa el reino el orden de la autoridad y el orden de la creación cuando ustedes siguen mis reglas y las reglas de Yahshua y las reglas del Rav Shaul va usted a hablar el mensaje del creador ¿y cuál es el mensaje